¿Cómo sabíamos? Me he rebalado. ¿Ellí le ganaba un poquito? No, solo me dijo que no lo volvamos a hacer y que... ¿Y tú qué le dices? Pues un niño empezó haciéndose, pues Pedro decía que no, que no, güey, pues escupió una bauta y que eso llegó hasta abajo, entonces Juliana escupió pura bauta, Jacob empezó Es que primero un niño escupió y se fue corriendo. ¿Y tú no copiaste todo? No, después Jacob lo escupió, después Pedro escupió, después Juliana y después yo, entonces después todos escupimos. ¿Tóca envelar, acerar los...? Yo ya sé. ¿Los libros? ¿Eh? ¿El más importante? ¿Que no te va a dar más limpiar? No, Juan. Yo ya más de limpiar, ¿no? Sí, ¿no? Pero imagínate, llegas a ver si es primaria, no hay nada de limpiar, ahorita dice, profe, me limpias el popi. ¿Eh? Me limpias el popi. Sexto. El me va a dar más limpiar. ¡Gracias!